El chat de 5 streamers intentarán ganar 100 subs y lo harán controlando el Minecraft al 100%. Para ganar deberán completar una línea de objetivos guiados por sus streamers favoritos. Pero no la tienen tan fácil ya que la mayoría tienen más de mil espectadores. Bueno, menos yo. Pero podríamos hacerlo si me sigues en Twitch. Los streamers invitados son Y yo Vero. Vamos a ver quién es capaz de controlar a sus chats. Ya voy nosotros 5 y estaremos compitiendo por 100 subs. Pero no nosotros 5. Tiro el chat de cada uno de nosotros va a estar controlando completamente el Minecraft. El primero que complete una línea de este bingo gana 100 subs. ¿Oyeron bien? Chat de todos. Ganan 100 subs. Será hasta el momento en el que le ganemos un shout-out. A tu casa, a su misa. También pueden hacerle la vida imposible a otro streamer. Entonces, eso es completamente legal. ¿Ok? Eso me interesa. Chicos, ya saben qué hacer. Focus on my cookies. Bueno, podemos usar el 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí, vamos. Vamos por eso. Oye, no me ha matado. Vale, chicos. Este es nuestro bingo. ¿De acuerdo? Miren, hay una buena noticia. Es que uno es ahogarse. Los felicito, chat. Tienen algo que les gusta hacerme. Chicos, ya está. Empieza, empieza, empieza. Vale. Tenemos que primero hacer. Hemos dicho una semilla. Pidan una semilla. Vale. Avenzan, 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 avenzan. Avenzan. Adelante, adelante. Vamos a pillar una semilla, primo. Ahora sí, empiecen, chavos. Aprovechando que todos están en el spawn, vamos a darle 5 subs al primero que logre golpear a otro participante. Oh, no importa. No lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos. 5 subs de una vez. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Es demasiado difícil. No, ching... Madre, no, no, vale. A por la flor, chicos, a por la flor. Chavos, pongan adelante. No, miren, pongan mirar hacia la izquierda. Mirar izquierda. Mirar izquierda. No, no, pero ¿qué hace? Mirar izquierda. Sigan a mi, tía. No, pero ya demasiado. Ay, me... Esto es tan espadroso. No quiero 5 subs. O sea, yo les puedo dar esos 5 subs. Vayan a por la misión. Vayan por la flor amarilla primero. Vayan por la flor amarilla. Olvídense, no quiero las 5 subs. Yo se las doy, si quieren, yo se las doy. Lo baleo. Ahí están las 5 subs. Pero ¿por qué se están llevando la chucha? La flor estaba al otro lado. Intenten ir por la derecha. Sigan mirando por el frente, ¿vale? Derecha. Salgan del inventario. Salgan del inventario, chicos. Que uno le inventen los demás a la derecha. Ajá, derecha, derecha, derecha. Vayan a la derecha. No más hacia adelante. Derecha, derecha. Ya casi. La flor amarilla, la flor amarilla, chicos. Necesitamos ahogarnos. Vamos a ahogarnos. Vamos a ahogarnos. Vamos a ahogarnos. Eso, 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 eso. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Tenemos la primera! Chicos, click. Siempre click, siempre click. No olviden click. Que si no, no vamos a tener la semilla. Varios, piensan bien. No olviden que haya delay. No olviden que hay delay. Así que tienen que planear más o menos que va a pasar. Temos la semilla. Temos la semilla. GG. ¡Atrás y click! ¡Atrás y click! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora adelante, adelante, adelante! ¡Vamos hacia adelante, chavales! ¡A por la flor! ¡A por la flor! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale! ¡Márquenmelo, por favor! Traten de escribir cuando sea necesario. No todos escriban al tiempo. Para salir de acá, tenemos que darle adelante, salto, adelante. ¡No, no, no! ¡Atrás no, atrás no! ¡Adelante, salto! ¡No digan inventario! ¡El que diga inventario se jode! ¡Van en la palabra inventario! Vamos a por madera, vamos a por madera, vamos al bosque, vamos al bosque, vamos al roof que está de hecho. Vamos ahí, chicos, vamos ahí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Saltan, saltan, 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 saltan! ¡Por adelante, saltan, por adelante, saltan y adelante! ¡Salto y adelante, salto y adelante, salto y adelante! ¡Saltó y adelante! ¡Hostia! No funciona. Ok, estoy... Bueno, vamos a morir. F. No pasa nada, no pasa nada. ¡Oh! 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 ¡Increve, increíve, increíve! Ya, sí, lo tienen, ya está, ya está, ya lo tienen. ¿Quién está abriendo el inventario? Los que pongan el inventario son Haze. ¡Ja! Listo, perfecto. ¡Cierren el inventario, por el amor de Dios! Pongan mirar izquierda. Ahí, ahí, listo, listo, listo. Ok, vámonos a uno de los árboles. Mirar derecha, mirar derecha. Ahí, 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 ahí. Ya, 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 correr hacia adelante. Ay, chucha, madre. Salto adelante, salto adelante. Eso, 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 eso. ¡Vamos! Ahora, ahora dele, ahora dele. Mirar derecha, mirar derecha. Mirar derecha para que la cámara gire así. ¡No, mucho! Ahí, ahí, ahí. Ya, 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 ya. Que solo cuando sea necesario. ¡Chucha, madre! Ok, ok, vamos a hacer una cosa. Nadie escriba mirar derecha, solo Juan. Solo Juan. Juan Barrios. Juan Barrios, escribe mirar derecha. El resto, correr hacia adelante. Ahí, ahí, listo. Correr hacia adelante. Dele a ese. Dele a ese. Mirar izquierda. Alexander. Tú pones mirar izquierda, Alexander. Alexander, pon mirar izquierda. Listo. No, necesitamos el de la izquierda. El árbol de la izquierda. El colorido, el colorido, el colorido Chucha, madre, quiero llegar a ese ¿Por qué matan a la gallina? ¿Qué están haciendo? Chad, está la flor azul Izquierda, Chad, ¿qué están haciendo? ¡Ay, Chad! Ay, no me lo puedo creer Vale, vamos a separarnos en grupos Izquierda y adelante, izquierda y adelante No, no, esperen, chicos, chicos, chicos ¡Esperen, esperen! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hemos hecho? Oh, la tenemos, ¿vale? Avenzamos, avenzamos, avenzamos No todos, no todos, no todos, ¿eh? Vale, que tenemos que quedarnos en esa zona para pirar La tenemos, la tenemos, vale No, ¿qué han hecho? ¿Qué? ¿Quitaron la flor? No, son increíbles, ¿cómo quitaron la flor de inventario, chicos? ¿Cómo hicieron esto? Ahí, salten, salten, sigan para adelante No pasa nada a la flor, no pasa nada a la flor Salten, salten, saltar, saltar Bueno, sigan, sigan, MSI ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Buena! Por favor, ¿pero por qué le dan a eso? Necesitamos esa pu... ¿Por qué le dan al tronco? ¡Me cago en la puta! Arriba, mirar arriba, mirar arriba, mirar arriba ¡Ya! ¡Lo conseguimos! Dele mirar abajo La gracia es salir de acá, ¿no? Aquí no podemos hacer nada Chavos, ¿quieren esas 100 subs o no? Vayan por la flor, chicos Solo pido la flor Cierren el puto inventario Oye, salto, salto, salto Pégale a mi cookies, pégale a mi cookies Pégale, pégale, pégale MSI, MSI, MSI Oye, le acabo de pegar a mi cookies ¿Cuenta? Sí, cuenta ¡Wey! ¡Me está matando! ¡Los zombies! ¡A la venta! Pero no morimos Es bueno morirnos Nos falta, este... ¡Hongo, hongo! Vale, vamos por el hongo Vamos por el hongo Vamos por el hongo El hongo, el hongo, el hongo, el hongo, chicos Vamos, vamos El hongo y luego la lava, güey El hongo y luego la lava Vale, vale, chicos Sí se puede Nos falta solo una zeta Y ganamos 100 subs Están teniendo la importancia de eso Salto, salto Que han dejado la flor ¡No! ¿Por qué han dejado la flor? ¡Retrocedan por la flor! ¡Retrocedan por la flor! ¡Avance! ¡Eso! ¡Bien hecho! ¡No, no, no, no! ¡Ya no! ¡Ya hay! ¡Vamos por la flor! ¡Vamos por la flor, chavos! ¡Mirar derecha! ¡Mirar derecha! ¡Mirar derecha! ¡No tanto! ¡A mí se está muriendo! ¡Mirar derecha! ¡Mirar! ¡Allá hay flores! ¡Allá hay flores! ¿Se las ven? ¡Sigan derecho! ¡No, no, 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 no! ¡Demasiado! ¡Wey! ¿Qué hace? ¡No, no, no! ¡Mirar izquierda! ¡Devuélvanse! ¡Devuélvanse! ¡Correr adelante izquierda! ¡Adelante! ¡Listo! ¡Adelante! 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 ¡Y mirar derecha! ¡Adelante! 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 ¡Adelante, chucha madre! ¡Vale, no pasa nada! ¡Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás! ¡Vamos a buscar otra flor! ¿Cómo hicieron para tropear la flor del inventario? ¡La madre que me parió! ¿Qué ha pasado? ¡Vale, no pasa nada! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Vamos a por la flor! ¡Vamos a por la flor! ¡Todo adelante! ¡Muy bien, muy bien! ¡No se dejen morir por el esqueleto! ¡No, no, no! ¡Derecha! ¡Derecha, derecha! ¡No! ¡Vamos, chavos! ¡Ustedes pueden! ¡En cuanto está el modo lento! ¡Dios mío! Aquí dice que con una flor amarilla completamos una casilla, chavos. Podemos completar la primera casilla. Bueno, a ver. Dame paciencia, señor. Si me das fuerzas, los mato a todos. ¿Ok? ¡Adelante, adelante! ¡Eso! ¡Estamos cerca! ¿Dónde hay setas normales? Eso es en pantano, ¿no? ¿O es pegando a eso? ¿Podemos conseguir setas pegándole a la zeta? ¿Son esas? No vean tanto pargas, no vean tanto pargas. Piensan el delay, piensan el delay. ¿Piensan que hay 100 personas que van a hacer esto? Pegándole, vale. Vamos a... Hay que pegarle a la zeta. Hay que pegarle a la zeta. ¡Adelante! ¡Ay, cucha madre! ¡Por favor! Adelante, 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 Messi. Adelante, Messi. Eso. Péguenle, péguenle. ¡Lo tienen! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Completamos una línea. Línea derecha. ¿What the fuck? ¿Qué? ¿La tienes? Sí, 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 sí. Casi me muero, me estoy de un corazón, me explotó un creeper atrás justo antes de tenerla. ¿Cómo, perra, lo has conseguido todo? ¿Qué onda? Sí, ¿what the fuck? ¿Qué era, línea? ¿Qué hiciste? Una zeta, conseguir un árbol y ahogarme. ¡Pero si era re fácil el de ella! Yo tenía que buscar algas. Y si no buscaba algas, era una pala. Y si no era una fucking pala, era buscar lava. La verdad, sí. No, habían varios, pero la que vi más fácil era la tercera, porque justo habían cosas cerca. Ya te llamo la sub. Es la primera vez que ganó un evento. Oh, llegué, Bernardo. Lleguían, felicidades. ¿Qué se siente tener una comunidad tan de la vez? Usando trampas.